Música Huele a café en la guardilla y un paso de silencio Da firma en las esquinas, ay las esquinas Huele a madera embarazada de humedad Hace dor de sábanas inquietas, ay de sábanas inquietas La lucera lame a pequeños orvos gotas de noche A pequeños orvos lame la lucera gotas de noche Huele a estrellas que peinan sus brillos en el tejado A notas de lluvia hilando salivas, salivas Huele a estrellas que peinan sus brillos en el tejado A notas de lluvia hilando salivas, salivas La puerta se entreabre, mirando de reojo por la escalera Mirando de reojo, la puerta se entreabre por la escalera Fumo el cigarro que trasladará mis muslos, fumo el cigarro Fumo la luz pálida, acurrucada en los rincones La lucera lame a pequeños orvos gotas de noche A pequeños orvos lame la lucera gotas de noche Huele a estrellas que peinan sus brillos en el tejado A notas de lluvia hilando salivas, salivas Huele a estrellas que peinan sus brillos en el tejado A notas de lluvia hilando salivas, salivas Salivas Huele a café, duerme, tu risa, bebo a ver Huele a café, duerme, tu risa, bebo a ver Huele a ie pé, tu risa, cof, lampe Rápido a salivas, 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 salivas Gracias por ver el video.